.... .... hay Beispiel como es irrepetiva por este tema espero ver ... ... ... ... ... ah 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Contact! ¡Contact! ¡Están aquí todos conmigo! ¡Ay, bendito cabrón! ¡Eran 80,000! ¡¿Qué maté ahora?! ¡Vamos a llevar el otro! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cabrón! ¡Adivinen qué estoy comiendo otra vez! ¡Ah cabrón! ¿Qué iba a comer? ¿De que está comiendo? ¡No! ¡Un poco! la pelea se acercan la pelea se acercan se prepara para la pelea la pelea se acercan ah ya me comí 3 y hoy voy por 2 la pelea se acercan siempre la pelea se acercan la pelea se acercan la pelea se acercan la pelea se acercan si ya no la pelea se acercan mmm ayy no ayy me siento frío no me gusta irte a ray Yyyy, que la vez checar Ay cabrón, yo creo que es que había visto Están me la mandando Ese es el cabrón Que llamaste Cabrón, dame tu chavo, vente pa'ca Mira, quien es Yus B L X M Z Z Aaaaaaah No este Que puso Que puso en un comentario Que dios eres Y ahora puso Ruben cabrón No no, pero dale dale La bestia cabrón, tu eres mas bestia que yo Que puso Que puso Que puso No te puso en el No te puso en el ay Weih Messi yo perrezo a Brazil este c$%& no es ni si vos nace si si c$%& Ya haría el cabrón, buscaba, yo le puse los estados Cabrón acá ya ten Hehehe Soy de Cezas, yo de Chales, hoy vengo para la de una persona que a mi me tiene hasta la colonia ¿vale? Lo que no puede ser es que ya te abra una campañada sin un Wester Me tumba cacoa eso No, ni te dignes Casi mi youtube llega... yo creo que lo tengo pero lo de cabrón nivi ya más curioso que tienen yuto allí este cabrón eehh taran eehh eehh Bluuuuh Es que no te escuchas en donde Ni a él tampoco Mira cabrón Ahora carajo Ah si no No que yo me asusté Buena gran puta Osea cabrón que cante esclava para nada cabrón Quería volver famoso cabrón Para pasar Sale el próximo rey a maya Que rey a maya A cantar la 16 Buena maya Bueno un dato interesante Ya me ha escribido esclava la 16 Ya los 14 mas ya apajaron caro Y ya ya Caron Gary Que digan Caron tu sabes que te voy a un dato interesante que le bajas en shock caro Que? Yo soy 35% árabe What? Por eso Te dejen en shock no? A esta se le esta un A ver esta un A ver esta un Porque no me gusta Porque no me gusta Nicole me pone Nicole me pone Nicole me pone de quien es el perro blanco Que cabrón Cabrón Ajá Si pero Pero es que eso no importa cabrón Si pero Pero cabrón tu lo haces cabrón porque te gusta el dinero no por el bicho Eso no te hace gay Pero cabrón tu lo haces cabrón porque Si Este tipo de puta Cabrón Yo digo la verdad Razones cabrón Yo digo cosas cabrón Que en la vida hay que decirse cabrón Yo soy el próximo Martin Luther King defendiendo los blancos Ahi esta Martin Luther King mirándome arriba este cabrón Esta cabrón Cabrón y esas botas cabrón de Volman Ahi esta Cabrón No Tienes que andar a la bombilla o las quechan Las cangurú Las cangurú Ya no cabrón las cangurú Papi Habia un cabrón verdadero en la escuela Me ha hecho el ingles Pero osea pero no Pero no es Roldán este Es otro Es que Es que Es que le he apartado la boca a dinosaurio Le he apartado la boca a dinosaurio Le he apartado la boca a dinosaurio Día diablo cabrón esta vez tinto entonces ¿Qué es eso? Huelía 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 Haculibri Me ha hecho cabrón ¿Qué es eso? Día diablo cabrón Cabrón yo quiero ver Harry Potter cabrón Ay caro Ay caro No sé caro me interesa En vez de estar viendo películas de sexo todo el tiempo Me pongo triste caro Me hago una paja ahí Paga triste Paja triste Me hago una paja triste caro Me hago ya vida Una noche Tiene que la paja Tiene que la puerta No 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 Mi por eso es que a embarazo tu me hijo me mató me mató por favor por favor los insultos a vuelta por eso es que tu no voy a separarse a mi me hay no hay progreso pero pero no, no regreso no 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 si no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! No, pues es muy grande ¡Si es que! ¡¿Por qué me he botado el pato? ¡No miras! Pero te lo he intentado en el hielo Si la cámara se me fue bien para el lado y luego con el hielo Ay caron aquí hay gente también Te mando con Mufi Si caron yo le pongo LV caron el fin a la hora ¡Pues el menor!! Me quedo aquí Mijo Mijo Tu tienes junto a tu Quieres Puedes un pequeño amor Mi vida, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi amor Mi Varigona ¡Puedo! es lo que es que el luchador lo que es que la vida yo estoy en la próxima ¡y ya diablo la bestia! no fue el maratil hay que ser el maratil ¡ay dios! ¡ay dios! ¡ay dios! ¡y pobretos! ¡Ahhh! ¡Estoy listo! ¡Ahhh! 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 Este cabrón tenía desailen, ¿verdad? Tenía desailen, cabrón ¡Qué ha hecho, blanco! ¡No, no, no! ¡Me pasó por la cara! ¡Ahhh! ¡Ahí está! En verdad me lo he perdido porque no estaba pendiente porque estaba pendiente la perra ¡Ahhh! ¡Y! 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 ¿Qué te imaginas, no te imaginas el farnicoso? ¡No! ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! Un historio de puta, saco su polla y la puse en mi mano, yo gemie y dice, no, no, pero si soltar su polla me de mi mano, wow, 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 no, es que pasa que hay una música que es así, ahí está, eso es grasa para mí, hasta que soltó su chorro de espera, que me mojo la mano, ¿de qué? De espera, cabrón, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Tenemos que sí, 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 pero no me falla! ¡¿Y ahora lo hacemos por real?! ¡Uy! ¡Ya, vamos a ir bien, vamos a ir bien! ¡¿Qué por qué no lo pasa?! ¡Vamos a tocar los espinos de mascarada! ¿Dónde vamos? ¡Battle Royale! ¡Battle Royale! ¡Bird soldier! ¡Vamos para hospitalación! ¡Gas está llegando a tu posición! ¡Vamos para el segundo lado! ¡Sí, cabrón! ¡Y yo lo mandé para el hospital, cabrón, cabrón! ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cancel eso! ¡Está bien mal! ¡Está bien la boca aquí! ¡Está bien la boca aquí! ¡En el call relationship, cabrón! ¡No,ını! ¡Vamos a entrar en internet yってる! ¡ get ... ¡Te voy a grabar! ¡No de esto Drive esta ... ¡Pues a hacer así... ¡En la boca aquí! En el gulag, si han sobrevivido pueden re-deployar Vamos a sacar y vamos a poner otro aquí en el pari ¡Maldito callo que me acabo de salir! ¡Sí! ¡Ahora te cae! ¡Vamos a sacar un fronte! ¡Está bien! ¡No, no, es que el KF de equipo soy yo! ¡No, no, no! ¡Si os voy a llevar con el 20 de repente! ¡La tuya cabrón que la cogí en el estido porno! ¡La receta! Checaron, ¿verdad no? ¡Que casi tenemos el Loro! ¡Tiene que ser Loro! ¡Acá donde damos 5 años! ¡Joder ejo! Es que no está mal Hay porque no lo que quiere ¡No te voy! ¡No te vas a tomar! ¡Ya, ya, ya! ¡No te voy, no te voy! ¡VOCIO! ¡VORCIO! ¡Vejo! ¡Suscríbete al canal! 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 venga! Que la angielaaaaaa! Le vamos al pecho carl tengo mas kill que tu carl ay vaya que mierda vamos a dañar mi fama carl tiro entiendona pero a donde carajo tu modesta esa gente cabron están adentro de mod de donde? de donde? de donde? Te hablo mejor que mi novia, cabrón ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Repositioning ¿Y mi A-Max? ¿Esta es mi A-Max? ¿Esta pistola, cabrón? No la usa ni... ¿Qué cabrón de suño, mami? ¿Esta es mi A-Max? ¿Por qué me muero? ¿Esta es mi A-Max? ¿Esta es mi A-Max? Yo voy a coger Melu Llega un momento de mierda pistola, no puedo joder A ver si puedo buscar el chavo para arriba, que manco de mierda No te puedo llevar una escuadra completa ¿Estos cabrones están aquí todavía? Mira, mira, que pendejo, se llevaron mi Mácter los cabrones ¿Dónde ha pasado? No me voy a tomar el baile con tu abuelo ¡Ah! Este cabrón la tiene El qué, cabrón? El ccoo Mi Mácter ¿Qué color? No, cabrón, yo no la tengo La verdad, eres de cagar ¡Ca mía violeta, cabrón! Que mútiro ¡Ca mía violeta! ¡Mira el directo y en él! Vale, le mando en directo, yo algo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, chuta! ¡Ay, hombre! ¡Qué caro, qué bruto! Por eso es que los matan, cabrón, por chuta. ¡No puchas mancos, cabrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde yo estoy? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡El enemigo está detrás de tu posición! ¡Ahí está! ¡Gas está cerrando! ¡Va a la nueva zona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la nueva zona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, no, no! Los vendedores están aquí, pueden tener un informe de informe. La puerta está bien. ¿Quién era que teníamos a parar? Esto es mi música, yo no lo sabía. ¿Qué es el negro? Escucha la gente, cabrón. Aquí. Aquí está la de What's Wapping. ¿Dónde está? Yo tengo, pero... ¿Por qué se cambia cuando se desbloque? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, 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 mira. Se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró. Mira, mira, mira. Ya, mira, mira. El fórkin' gol, cabrón. Deja, chica. ¡No! ¡No me molé! ¡No me molé! Ya no me he echado, ay dios mía Ya para qué Voy a comprar otro dolor, aunque fueron aquí o... Aquí ¿Qué es esto ahora? ¡Vamos! ¡Cuánto días por quitarles muestra amor! ¡Está amor! ¡Vamos! ¡Claro, a veces pienso que esa cosa me cae, hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar el oro aquí! ¡Y! Tengo gente aquí Bueno Solamente me gusta el sexo ¡Está aquí adentro! ¡Cabrón! Tienes uno a la derecha ¡Maldita sea la madre que este juez de puta lo vuelve a apagarir! ¡Vamos! Están los dos ahí ¡Vamos! ¡Ah, están los tres ahí! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡No ahí! ¡No ahí! ¡Qué cabrón! ¡Let me hache un confón conaaaaaa! ¡Increícil! ¡Anon Miguel! ¡Que ya no estás enamorada de mí! ¡Que ya! No no Que no le gusta como yo le doy Como yo le doy No la pongo a volar Cuando le pongo el piso Este cara es tu mero La boca para estar ahora de mi No me dicen que yo soy su pana Una noche mas Una noche mas Un chenile Al dorado Capi es potada IMAX ahi ahi esta De cara ha salido sangre en la puta caja Ese cabro me mando a volarme la cabeza Delvici Fue arrestado El pasamento No se me mata 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 Jerel te pago 6 pesos Si Si HCKR11 se va a armar a un Un self Y te va a partir Jerel te va a dejar En mi tiempo a 1100 esa No me va a partir No se me mata 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 ¿Cómo era la canción de esa canción? Caron, que todo el mundo la tenía que llamar Si no tengo una persona que te sepa valorar Desde que te viene todo Caron, yo no me la sé, pero esa canción la tiene más quemada Tú eres loco, caron, tú la tienes quemada, cabrón Esa mierda es una mierda Eso es grasa, cabrón, ¿qué te pasa? La de los barrios, el dios No, frangos Esa sí que sí, pero esta es la dura La de los barrios, el dios Dando vueltas con mi abuela ¿Qué te cae? ¿Cómo era esa canción? Arrebatado, dando vueltas con mi abuela Manuel, los 14 mil Regreñoso Este hijo de puta está vendiendo una G-135, ¿por qué es eso? ¡Hija, muñeca! ¿Y el de aquí voy? No Esos no son G-135, son G-135 ¡Eso es el más de puta, mira! ¡Gracias por ver si te estás vendiendo las cifras! ¡Cómo a Dios, si las haces! ¡Hija, muñeca! ¡Gracias por ver si te caes! Que me guste Que me guste Cancell ser y yo Te maté Ay p*** Chau, chau, decidí ser jeje Chau Quero seriste que? Ser jeje como cabrón yo no lo he visto porque el superador y mucho más cabrón porque en verdad que soy bien autístico y yo quiero ser autístico yo no estoy muy bien estamos en el que estamos estamos en el que estamos si yo estaba en el baño y salió esa canción y yo yo quiero bañándome llorando no no me gusta para que no no pa, ya tu sabes no me gusta 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 pero no meme no me gusta ¡¿Qué pasa con la casa?! ¡No te instruimos! ¡¿Cómo se habrán jugado?! ¡Viva una buena onda! ¡Esto está por aquí! CABRON COMO EL DIJO QUE NO PUEDE REGARRA AL METE YO? PENSE DE PADO PENSE DE PADO PENSE DE PADO PENSE DE PADO MIA CABRON MIRA ESO AH QUE TENIA DESAILEN QUE HIJO DE PUTA PENSE DE PADO CABRON ME ENCONTRABAE CON EL PANAMIGUERA AH DIOSI MIRA MIRA EL ADIO OPTIA EL ADIO AB AB AH AH PROGRESO AH NONONONON' Ahí está Amado el nombre de churros Churros churros, no lo digan Ahí fue, ahí fue No hay mierda Ya le hablan No hay mierda 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 Con un tipo Pero es un motorista Ay me asusté a nada porque se trata de ahí No hay mierda 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 Ah, se puso de silent también Sí, cabrón No, no, maldito Todo el mundo ha llegado de silent, cabrón Sí, cabrón, mira, ve la tripa que vean Se puso de silent No hay mierda Pero voy a ir Es cuando me mató ahí, ahí se lo puso No hay mierda 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 Oye, 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 si tu quieres hablarle y yo mamá bonita, vamos bien, eh, besita, 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 escuchate, Ana, que te puedo decir, می que está en pichot, mi tío, mi tío SEÑOR ESE hacerlo para ti Caron, que puto julito Caron, tu no es julito Que julito, lo estoy loco Julito, cuando sacas el diente Esa es la oco Esa es la pena No, no, no ¡Ey! 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 ¡Ey cabrón! ¡Qué gana cabrón! ¡Cabrón! Una chamaquita ahí yo no sé ¡Susurotilla! ¡Ay no cabrón! ¡Que suyo cabrón! ¡Cabrón! Vi una historia de una chamaquita en un party y pensé que era ya tu sabes quién cabrón ¡No! ¡Estás loco! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate que yo trae en el... ¡Aaaa! ¡Ey! ¡Cállate que yo trae en el... ¡No! ¡Cabrón! Tú sabes con la que... lo que pasó hoy que te conté ¡Ah! 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 ¡Pues pensé que era ella cabrón! ¡Parecía que un coj*** de Dios! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Cabrón! Pensé que era con la orro mano... ¡Ehalteパ au en el Fireando! Losomedas las cosas con la herramienta ¡No, era un Rojo de niño! Un rojo de niño... ¿Se nos relevan? ¡Com barberé! ¡Mira nada!!! No sé de dónde quieres, me quedó mal. Un fantástico de esos dos que me chupo en los dedos. Ahí está. ¡No! 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 Tengo UAB. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Coger esto ahí! ¡No! 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 ¿¡Qué cojones! un carrito wey tu cani masca ahora si tuvieron una presentación será de maíz y hue de puta el doble y rega el bambogin yo pensé que había gente y yo tengo yo vivo si acaso si acaso el baguette viene de la carcina la puta ahí está ¿se vende ahí? si si yo no creo que tengo aire yo tiro si 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 Losing ground ¿Qué es el bantillero? ¿Qué es el bantillero? ¿Qué es el bantillero? ah que despegue pero no caes para eso diaputa esta gordita esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta abajo mucho al paso esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no puede! ¡No, no puede! ¡Sí, cabrón! ¡Yo también necesito! ¡Ah, son 1500! ¡Ah, son 500! ¡Ah! ¡Muchas amadas, mi vida! ¡Muchas amadas! ¡Muchas amadas! ¡Pero vino este cabrón! ¡Me las cogió! ¡Qué hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Suéltale a chavos para comprar! ¡No, no! ¡Suéltale a chavos! ¡No, no! ¡Suéltale a chavos! ¡Qué atleta, qué atleta, qué atleta! ¡Yo compré, yo compré! ¡Qué frío! ¡Sévenme un sitio! ¡Ah, le decís! ¡Animan, ese es el estudio! ¡Oh, chavos! ¡Qué atleta que debes! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Да! ¡Ah, esto es el que está ¡No, no! ¡No, no! Lo voy a armar al coiris Yo no puedo trepar por aquí De este edificio se ve todo el mapa Escucha, 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 vienen, vienen Vean, vean, vean Bounty contract identified No, no, no They're targeting me Objective is to eliminate the bounty target Oh, no, 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 no Bounty Bounty Ok, ok, ya sé, ya Bounty Bounty La vieja es otro, mira Ay, hay una, hay una, hay una Ahí hay una Ahí hay una Tu tío El chimo tío El hijo de El es Dios, olvídate, el es Dios Y mira a mis chavos, cabrón Ya están ahí, cabrón, olvídate Ya están ahí Cómo se llama ese tipo, que yo lo voy a buscar y lo voy a invitar a uno pa' uno Ya tú verás, sniper, cabrón Cabrón, este cabrón se cree que yo soy un trillet sniper Yo tengo las pistolas en diamante La gran puta, las sniper, te voy a partir del culo, mamá Bicho Qué, qué 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 No, no. Estaban haciendo, me olvido esa mierda, ¿cómo se llama? Seguimos en la nueva zona de seguridad. Seguimos que no hubieran revivido, se me olvidó. ¿Qué te atacaron? Yo tengo una caja de munición, yo tengo una caja de munición. Ven aquí. Mira, hay más guardas aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Está abajo arriba, ese carajo. Sí, ahí abajo. Yo lo lloré. Mira. Vivo. 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 y 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 ¡Ganada! 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 ¡Si! ¡Ganada! ¡Que se asoma! ¡Ganada! ¡Ey! Ahi 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 Escuche Escuche un tiro de calca Si pero Si es verdad Ya revivieron Tienen que estar en comisario Es que no tienen ni dinero Chico Todo el camino Ya, ¿Arriba de mí? ¡Mitén! ¡No, no, no! pero vamos a volver más fuerte en la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! Mi suena, comer sin pena, ten confianza en tu casa, yo. ¡Hijo de puta! Hasta la hija me la comó también. ¡Qué fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha秘 todos aquí ¡Eneve yo voy a Oh, a station identifiable Ah, cancel that ¡Casi va a mamara! ¡Movement! Ok... Come in where you want... Come in in the morning... I'll be on my way... I'll take the WIOC I'll take the WIOC I'll take the WIOC He has to be here... Oh, he goes in here... He's over there... I'm losing ground... There... I'm losing ground... Oh no... Oh no... I'm losing ground... Taking fire... We're in the safe zone... I'm losing ground... I'm losing ground... We're in the national hay que ir por aquí hay que ir por aquí enemigo UAV, por encima pero ahora ya tienes que ir por aquí No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿En serio? Esta mierda no puede pasar por una puerta ¿Dónde era la puerta más allá? Sí, cabrón, porque como que avanzamos era demasiado... Yiii, ¿Este lo ague? ¿Esto es lo ague? No, no, que es lo ague ahora No, no, que es lo ague ahora ¿Qué es eso? ¿También te dice? 2 6 4 6 5 9 10 11 12 12 13 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo dejaste en el potter? ¡En el potter! ¡El potter! ¡Los mexicanos! ¡Ay me trae quieto! ¿No estamos a esta gente vibrando para allá? ¡Muy bien! ¡Esta tiene UAV! ¡Lo tiro! ¡Hay gente en el otro! ¡Sí, sí, sí! ¡No esperen! ¡Toda la gente que hay ahí! ¡Uno! ¡Esto es a la gente que está! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Fue! ¡Fue! Cabrón, es que correr la jodienda debe siempre matarme a mí primero, puñeta, loco. Si venimos a powerplay y me voy por el carajo, loco. ¿Sabes cómo correr con alguien, cabrón, loco? Me voy por el otro lado y ya me está esperando. Esto es a todo, puñeta. ¿Qué es esto? No, 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 no. Sobre todo el chiste. Sobre todo el chiste. ¿Qué es eso, las balas? No, no, no. Si, está listo. Si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 name- ...as esta batalla esta atreta en esa cation? Ah, car esposito de mbca.... новías por esta game de mierda... ¡No! 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 ¡Esto fue quemado! ¡Tiene la otra alquiler ahí mismo! ¡No salió ahí! ¡No! 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 Es como siempre cabrón Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo ¡No! 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 ¡Ay! ¡Viva! 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 ¡Ven chica! ¡Viva! ¿Qué es eso? ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! ¡Viva! ¡No pensé dos veces en el cojo de tirar... ¡Viva! ¡Ya, vale! ¡Viva! ¡Viva! este cabrón no está chupando cabrón hay el huey no mis pantalones cabrón eso lloran tan como tirita pate cabrón si se trajería el cabrón mira pero no te digas que te cabrón si se traje el pecado practicó lo que pudimos de la hora por qué el 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 ¡Gracias! El 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Pues llegaste, llegaste! ¡Battle Royale! ¡Bien, soldado! Marka un punto de descanso para tu equipo! ¡Ele que hay que ir en el campo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Bien! ¡Cabrón! Solamente volví por un momento, cabrón, porque cacó mi perro en la sala, cabrón, y volví... ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo jugar Barret Royale, cabrón, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Sí! ¡J Elise! ¡No! ¿Algué? ¿ those clubs sin la guerrilla? ¡No! ¡No! ¡Y eso es para que se abriga! ¡No! ¡A согласНo! Mañana Osto que si mi hermano, dame lo guarde a la cara Yo vuelvo a la cara Yo no me voy a saltar Un provecho mi amor Ya baby Yo le digo un provecho a mi amor En verdad es que yo amo a mi homie Que te puedo decir mi homie Si me esta escuchando la cara en verdad te amo ¿Qué es eso? Supply box marked, secure the package C'mon, ¿qué haces ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I'll take the stick Un pego En un pego Y No cumbia, 우와 ¿Puedo conseguir un poco en la caja de esa? Yo lo hago, yo lo hago Voy a la otra, voy a la otra ¿Qué falta otra? Sí, pero da, pero no, no, da, cabrón A ver, me da para el lado ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué? Eh, si, pago me atan en mi roma Yo la compro, yo la compro Bounty contract identified, call pilot Bounty target identified, slot the bastard We're in the safe zone No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 What the fuck are they, were these just? Yes, it was for the tingles Ah, it was a train? Wow I think I liked it too Bounty contract identified Bounty contract identified Oh Enemy UAV overhead Oh Yeah I got it Oh I'm Oh No, pero ¿está afuera o qué? No, compró el oro, compró el oro Está sumándola, está sumándola a la derecha Está aquí Mucho más gente a la derecha ¡Vamos! La derecha está aquí La derecha está aquí Está ahí, le dame Está ahí Está aquí, está aquí ¡Revera! Hay gente al frente Hay gente al frente Hay que ir dominante ahí Reposición, cancel eso Nada Voy a comprar UAV Si quieres tirar otro loro, cabrón Pues entonces, pues entonces Compré, compré UAV Aquí todo es cual Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Estamos en el carro, cabrón Están al vera Están al vera, cabrón Entra, entra, entra Ahí está Está alejando, están alejando Acá es el carro, cabrón No hay nada Esto me ha ido a ir, estamos ahí chavos Quédate allí, quédate allí, voy a comprar otro Eh, hay gente en el carro, cuidado Atrás de nosotros Yo traigo a la derecha Se bajaron Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Bueno, mire Loco, qué car... Si maravilla no voy a jugar más, no Bueno, ya está arriba, hasta arriba Bueno, ya está aquí Lo sé, lo sé, lo sé Sé que lo sé, lo sé Te lo sé